Hola y bienvenidos a Teletai-Chi. Versión 2.0. Vamos a continuar con estas grabaciones que estamos haciendo con respecto a la forma que ya comentamos en el programa anterior, que es la forma en Yang, la forma de 10, versión basida. Bueno, nos están comentando muchísimo nuestro agradecimiento a las personas que nos estáis siguiendo. Pero animo a que incluso, bien por llamada, por e-mail a la televisión de aquí de Manzanares, las propuestas que tengáis, si algo no os gusta, también queremos llegar a vosotros, queremos que esto sea algo cercano, algo próximo. Y sobre todo que sea algo familiar, algo que en un momento determinado podáis compartir padres, hijos, los abuelos con sus nietos, que sea algo agradable, que sean vuestros espacios agradables. Demasiado estamos padeciendo con todo este tema de la pandemia, como para que no tengamos algunos espacios en los cuales podamos respirar, como va a ser el programa de hoy, precisamente enlazando con la grabación anterior, y que podamos sentirnos algo mejor. Esperemos que todo esto, de verdad, os guste, que colaboréis, que lo sintáis como propio, y que entre todos podamos hacer algo bonito y algo que podamos disfrutar. Como visteis en el programa anterior, estamos trabajando el segundo movimiento de esta forma, que tiene un nombre muy sugerente, que es acariciando la crin del caballo. Vamos a verlo en este programa desde la perspectiva de la respiración de este movimiento. Como en el resto de movimientos, es fundamental el concepto de la respiración, pero digamos que en este nos vamos a dedicar un poquito más, basándolo en algo de profundidad, porque es un movimiento muy conocido y a la vez muy desconocido también en cuanto a posibles aplicaciones que ya las iremos viendo. Así que pasamos al acondicionamiento y posteriormente veremos la respiración. Muchas gracias. Bueno, pues estamos en este espacio de acondicionamiento o de calentamiento, como queráis llamarlo. Bueno, una de las cosas que es interesante para cuando nos enfrentamos a hacer algún tipo de práctica, buscar el sitio, buscar el acomodo en el que tengamos nuestro espacio, que nos sintamos bien, que estemos a gusto, que no nos suenen los móviles, que no nos estén llamando este espacio que sea para nosotros. En las grabaciones pasadas iniciamos desde la parte inferior y hoy vamos a cambiar un poco y vamos a empezar por las partes superiores. Estamos en primavera, tenemos que, como las plantas, un despertar. Nuestros cuerpos también, en cierta forma, van despertando hacia el calor, hacia el buen tiempo. Vamos a hacer un pequeño masaje, que creo que es muy interesante, y lo vamos a realizar desde sentado, porque lo mismo nos daría, pero para que la gente vea cómo es este calentamiento, cómo hay acondicionamiento desde sentado. Mirad, es muy sencillo, es muy gratificante y son cosas que habitualmente hacemos. Vamos a hacer un pequeño masaje en puntos concretos de nuestra cara. Empezaremos por los ojos. Los ojos, lo vemos en los niños, cuando se despiertan a nosotros mismos, hacemos un pequeño masaje, con los mismos nudillos, suave, hacemos un masaje, lo cual nos hace relajar. Nunca nos acordamos de los ojos, o a lo mejor vamos de una forma brusca y nos hacemos daño. No, suave, en las cuencas de los ojos, masajeándonos. Y además de relajante, bien, esto empezaremos por aquí. Otro punto interesante en nuestra cara, además es un punto de acupuntura, sería dónde termina nuestra nariz, aquí. Bien, pues vamos a masajear. Hay veces, este gesto, ¿quién no lo ha hecho? Los que utilizamos gafas, hacemos así. Pero hacemos de una forma que muchas veces no somos conscientes de ello. Bueno, pues estos son puntos de acupuntura muy relajantes. Lo mismo da que estemos de pie, que estemos sentados. Otro punto interesante. Nuestras orejas, ahora muy de moda. Ahora todos vamos con las mascarillas, tal, nadie le prestamos atención. Decimos, de broma, que cuando terminemos de lo de la pandemia, empezaremos con las operaciones de orejas. Porque si seguimos con ello, bien, pues vamos a masajearlas. Vamos a estimularlas en la parte superior y en la parte del lóbulo. Es muy, muy gratificante. Todo esto tiene una correlación, según la medicina tradicional china, por ejemplo, la parte del bulbo iría unida con el corazón. Pero no vamos a entrar en tantos detalles que todo esto lo tenemos por Google, lo tenemos por Internet y lo tenemos por todos sitios. Vamos a estimularlos, bajo que sea gratificante, que lo pasemos bien. ¿Vale? Parte superior, parte inferior. Otro punto interesante. Detrás, detrás de las orejas. Sabéis que cuando, ay, ay, que me duele y tal. Pero si lo hacemos de una forma suave, haciendo círculos, masajeando, pues es muy agradable. ¿De acuerdo? Hacia adelante, estimulamos hacia atrás. Ya os digo, todo esto son también puntos de acupuntura, pero que es muy relajante y muy estimulante. He querido, en estas grabaciones, empezar por arriba. Podemos combinarlo, uno con el otro. Bien, otro punto muy interesante que quería que viéramos. Nariz y barbilla. Un dedo irá para allá y el otro irá al contrario. De tal forma que estimulamos dos puntos muy, muy interesantes, dos puntos de energía. Lo hacemos en esta dirección y luego tan sencillo como cambiar los dedos y pasamos a la otra dirección, con lo cual estimulamos hacia un lado y estimulamos hacia el otro. Es muy, muy gratificante. Bien. Cuello. La parte del cuello. Lo estimulamos. Muy bien. Es muy bien también para las papadas. Y la parte de atrás. Daros cuenta del estímulo al que estamos sometiendo. Esto pues yo lo recomendaría. Te levantas por la mañana. Dedicamos cinco minutitos. Que esto no lleva apenas tiempo. Y por último, para terminar con lo que es la estimulación en nuestra cara y en nuestra cabeza, pensar en nuestras manos como si fueran unas garras. Esto lo podemos hacer incluso con un peine. Todos hemos visto lo estimulante, lo agradable que es. Cogemos sin hacernos daño y estimulamos. Estamos masajeando. Cuando nos han lavado la cabeza, lo agradable que es. Bien. Pues esto mismo nosotros. ¿De acuerdo? Muy bien. Ya digo, lo estamos haciendo sentado. Pues para que veáis que perfectamente se puede hacer. De una forma o de otra. Bien. Dejamos lo que es la cabeza y vamos con el cuello. Importantísimo nuestro cuello. Y más vuelvo a repetir ahora en primavera, que todo es abrir, todo es una explosión en la naturaleza. Pues lo mismo pasa en nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo también reacciona, ¿no? Ante las distintas épocas del año. Bien. Buena posición. Fundamental. Respiración. Tranquilos. Y baja nuestra cabeza soltando aire. Sube cogiendo. Sube cogiendo. Hasta ahí, sin que nos duele atrás. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Hacia uno de los lados. Uno. Podemos, si queremos, hacer un pequeño tope. Al otro lado. Igual. Notaremos a lo mejor en las cervicales, en el cuello, como un clac, clac, clac. No pasa nada. Eso es que los estamos estimulando, los estamos moviendo. Cuatro. Y cinco. Aprovechar estos movimientos cuando veis que estamos tensionados y todo eso. Lateral. Uno. Igual. Sometemos a una pequeña presión, sin que nos duela. Y al otro lado, igual. Y si notamos alguna cosita detrás, no pasa nada. Con cuidado, que nunca lleguemos a lo que es el dolor. Tres. Cuatro. Cinco. Bien. Centro. Y ahora, un pequeño giro, apoyando la barbilla, que nos sirva la barbilla como, digamos, punto, de inflexión. Eso es. Y aquí sí que notaremos clac, 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 pero no pasa nada. ¿No? Suave. Por el otro lado. Dos. Y última. Bien. Muy bien, continuamos con los hombros. Hemos estimulado la cabeza, nos hemos dado un pequeño masaje, hemos estimulado estos puntos de acupuntura, digamos que estamos en unas condiciones estupendas, ¿no? Vamos con los hombros, lo voy a seguir haciendo desde sentado, ¿eh? Y desde aquí, acordaros que esto sí que lo hacíamos en las anteriores grabaciones, como si nos quitáramos la chaqueta, uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Bien. Ahora hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, y cinco. Bien. Muy bien. Relajamos, notamos que vamos estando de abajo para arriba. Acordaros que en las otras grabaciones íbamos de abajo a arriba, ahora estamos yendo de arriba a abajo, ¿no? Lo grande es que hay que tener un abanico grande de posibilidades para que podamos ir combinándola según queramos o según nos interese. Vamos a continuar ya en los hombros. Vamos a continuar. 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 Vuelto. Tres, cuatro, cinco. Cambio. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Último. Tres, cuatro, cinco. Bien. Pasamos, volvemos a soltar y ahora le vamos a prestar atención a las manos. Las manos normalmente pasa como a los pies. Los pies peor todavía porque le prestamos menos atención. Las manos vamos a iniciar, luego nos hace mucha falta, luego tenemos que relajarlas, claro, pero para ello tenemos que calentar bien las muñecas. Bien. Con las dos giramos en una dirección. Dos, tres, cuatro, cinco. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos. Hoy vamos a prestar buena atención a nuestras muñecas. Cogemos y como si aceleráramos una moto, imaginaros que este es el, y esto es con la mano que aceleramos. Dos, tres, cuatro, cinco. Cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Siempre sin sufrir dolor. Apoyamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y soltamos. Veis que hoy lo vamos a hacer en todas las direcciones, nuestras manos y muñecas. Dedos hacia arriba. Con nosotros cogemos. Uno, dos, presionando desde la parte de atrás, estimulando nuestros dedos. Y cambiamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien. Soltamos. Muy bien. Y al revés. Pero al revés, ¿qué es lo que ocurre? Pues que al revés ya también trabaja todo el brazo. ¿Eh? Muy bien. Para eso tenemos que relajar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y con la otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Soltamos. Cogemos los dedos. Giramos. Bien. Y estiramos. Corvando un poquito la espalda. Eso. Sarqueándola. Para volver otra vez. Otro, dos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Bien, todo esto lo hemos hecho sentados. Digamos que le hemos prestado más atención y, sobre todo, para que vean las posibilidades de los que tienen algún problema de movilidad o algo así, perfectamente. Digamos que es un pequeño homenaje a ellos. Entonces, nos vamos a levantar y, por último, para terminar esta parte, porque sería algo más incómodo, con los brazos muy relajados, a especies como si fueran unas pequeñas mazas, vamos a, mirad, golpeamos. Esto lo que estamos haciendo es estimular nuestros órganos internos, pero también estamos estimulando nuestros riñones con golpecitos pequeños. En ningún momento sufrimos de grandes golpes porque, al fin y al cabo, nos haríamos daño. Pero, sin embargo, si los sometemos a una pequeña vibración, lo que hacemos es que los estimulamos a la vez que relajamos. Entonces, buena posición, brazos, extendidos, como si fueran dos mazas que nos golpeen en nuestros laterales y hacemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Estamos sometiendo a nuestro cuerpo a, no solamente un acondicionamiento, sino también a unas vibraciones para que estemos ahí despertando. Bien, continuaríamos con rodillas, le daremos más importancia en próximas grabaciones, pero he querido que estos programas tengan un pequeño protagonismo, tanto desde estar sentado, como la posibilidad de empezar nuestro acondicionamiento desde arriba a abajo. Vamos a pasar a la parte de chikun. El otro día veíamos un movimiento, lo mismo que hemos estado hablando de dónde viene la forma que estamos practicando de tai chi, hablaremos más adelante sobre este trabajo que se llama, por si lo queréis mirar y tal, ocho brocados, ocho brocados de oro. Entonces, es un trabajo de chikun, es un trabajo de energía y vamos a ir incorporando movimientos. El otro día veíamos este movimiento, cielo y tierra, ¿de acuerdo? Bien, este vamos a incorporar el arquero. Desde aquí, ¿de acuerdo? Sobre este veréis muchas versiones, hay gente que apunta, hay gente con los dos dedos, bueno, digamos que cada maestrillo tiene su librillo. Lo importante es hacerlo con arreglo a unos criterios de asentamiento, de respiración, y luego si el dedo va aquí, va allí y tal, pues nada está mal, siempre y cuando satisfaga y reje bien. Entonces, vamos a hacerlo primero de pie, abriríamos, juntaríamos cielo y tierra, uno, dos, tres, cuatro, y cerramos, ya hemos juntado dos movimientos. Y esto mismo lo vamos a poner en práctica sentados, también, para nuestros amigos y compañeros que nos siguen y que tienen esta posibilidad. Iniciamos, uno, juntamos, dos, tres, y cuatro. Juntamos y pasamos al arquero. Uno, dos, tres, y cuatro. ¿De acuerdo? Bien, pues hemos estado haciendo distinto el calentamiento o acondicionamiento, hemos incorporado un elemento más en cuanto a nuestra tabla de los ocho brocadores de oro, lo hemos visto desde la perspectiva de pie, desde la perspectiva sentado, y seguiremos tratando y continuando en ello. Espero que esto os haya gustado. Pasamos a la parte técnica. Muchas gracias. Bien, vamos a seguir practicando este movimiento de acariciando la crin del caballo, lo hemos visto en el programa anterior, que lo veíamos desde la perspectiva mecánica, y ahora lo vamos a trabajar desde la perspectiva de la respiración. Fundamental, la respiración para que nos lleve a un estado de relajación, un estado en el que estemos bien. Es imposible trabajar de una forma tensa, pero además ya, digamos que como principio de vida, imaginaros todos los días, todos los días de nuestra vida tensionados con el trabajo. Bastante tensión tenemos, ya cada uno en su oficio y en sus labores, pero tenemos que buscar puntos en los cuales relajemos. Pues esto es exactamente igual. Tenemos que buscar ese punto de relajación, que lo vamos a ver por medio de la respiración. ¿De acuerdo? Bien. Como nos centramos en lo que es la respiración, dejamos un poco de lado los aspectos mecánicos, y pasamos a enlazar el primero con el segundo. Uno. Dos. Buena posición, para respirar bien. Uno. Dos. Veis que estoy exagerando en la respiración, pero es para que vosotros la podáis coordinar. Y ahora vamos a este segundo movimiento. Uno. ¿De acuerdo? Es importante, tan importante es coger aire bien, como soltarlo de una forma armónica que nos lleve hasta el final. Vamos a repetirlo otra vez. Uno. Dos. Uno. Veis como estamos uniendo el aspecto mecánico, que veíamos en el anterior programa, con el aspecto de respiración. Lo vamos a continuar al siguiente movimiento. Comenzamos. Uno. 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 Dos. Y continuamos. Uno. Dos. Nos estamos viendo como cuando cargamos, volvemos a lo mismo, los efectos de respiración, pensamos en nuestros pulmones como si fueran unas bombonas, las cuales se inflan y luego descargan. ¿De acuerdo? Vamos a partir. Desde aquí. Aquí, desde aquí. Uno. Y ahora. Continuamos. Uno. Aquí empiezan los efectos relajantes de una buena respiración. Lo que anteriormente hemos hecho mecánico, digamos, que ha estado bien, para las coordinaciones, tal. Aquí es donde empezamos a tener el verdadero, o los verdaderos beneficios. Porque lo que estamos es oxigenando. Pero no solamente estamos oxigenando nuestro cuerpo, sino que estamos oxigenando nuestro cerebro, que es fundamental. Ya decíamos en los programas anteriores que de una buena oxigenación, ojo, una buena oxigenación. Si nos colamos de oxígeno, también tenemos los otros efectos, que son de mareo, etcétera. Pero bueno, digamos que volvemos a una respiración más o menos controlada y más o menos normal. Y esos son los muchos efectos secundarios que podemos tener con el tema de la respiración. De ahí que sea tan gratificante y que tenga tan pocos problemas el que podamos respirar. Y sobre todo, respirar bien. ¿De acuerdo? Bien. Nuevamente, volvemos a insistir. Desde el principio. Uno. Yo exagero con la respiración. Dos. Tres. Lo exagero para que vosotros podéis. Y ahora lo vamos a hacer de una forma continuada, que es como debe de ser, respirando y con una respiración normal, que es a lo que quiero que lleguéis vosotros. ¿Listos? Bien. Buena posición. Hombros relajados. Bien. Comenzamos. Un... Un... A esto digamos que es a lo que quiero llegar con la unión de lo mecánico y de la respiración. Y pasamos ahora a este mismo trabajo, pero sentado. Gracias. Bien, estamos en el movimiento acariciando la crin del caballo. Lo vimos de una forma mecánica, ahora lo estamos viendo, añadiendole su correspondiente respiración. Ya muchos aspectos los hemos estado también trabajando cuando los estábamos viendo de pie. Ahora lo vamos a ver desde la perspectiva de sentados. Siguen siendo igual, pero lógicamente tenemos la limitación de el estar en un sitio y perdemos el tema del tren inferior. Volvemos a insistir, no por ello nos van a hacer que no disfrutemos de nuestro tiempo, de nuestro espacio, de nuestra relajación. Si mis circunstancias son las que son, pues son las que son, pero no por ello, no voy a disfrutar. ¿De acuerdo? Ya. Una vez hecha la bronca, vamos a pasar a lo que es la respiración desde la perspectiva de sentado. ¿No? Uno, dos, cogemos, igual que el otro, voy parando para que veamos donde cogemos, donde soltamos ahí, hasta aquí. Voy a exagerarlo, un poco la respiración. Uno, Dos, Dos, Tres, está claro en qué puntos son donde cargamos aire donde soltamos aire importante este cruce de manos, tenemos que buscar, aunque estamos en el tema de la respiración pero la respiración es la que nos tiene que ir dando digamos como el nivel de oxígeno que vamos soltando y quiero, a ver si me consigo explicar, desde aquí ¿dónde acabo? ¿aquí? ¿aquí? ¿o aquí? donde mi capacidad de respiración me lleve y donde me encuentre cómodo si hoy consigo aquí porque por desgracia vengo de tener algún problema respiratorio, como tenemos tantos amigos ahora con COVID y con todo ello y su capacidad de respiración ha menguado muchísimo esto le va a venir muy bien pero los efectos no van a ser inmediatos ni en dos días poco a poco pero un nivel exterior de conforme van a saber ellos cómo van respirando mejor es si cuando he llegado aquí y he hecho ya no he podido más pero dentro de una semana llego aquí y dentro de 15 días consigo yo mismo estoy viendo los beneficios entonces apostar por ello de verdad apostar por ellos apostar por la respiración por una buena respiración calidad de la respiración ¿de acuerdo? bien volvemos a repetir desde sentado yo exagero uno dos y ahora tres cuatro cinco estoy exagerando lógicamente estoy exagerando pero quiero exagerar para que veáis hasta dónde puede llegar nuestro potencial de respiración y vuelvo a insistir si me he quedado aquí porque no doy más no 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 os quebréis la cabeza no hay problema seguir practicando consigo llegar al poco tiempo un poco más consigo un poco más consigo un poco más ahí es donde tenemos que encontrar nuestra satisfacción ¿de acuerdo? bien vamos a continuar otra vez lo vamos a hacer ahora el ejercicio continuado pero buscando esos puntos de inflexión ¿listo? con respiración uno ahí dos tres veis veis como hemos podido ir coordinando en cada uno de los puntos y para finalizar lo vamos a hacer de una forma continuada sin exagerar la respiración pero disfrutando de lo que es la misma subiendo y bajando cogiendo ahí ¿listos? vamos a ver importante buena posición hombros relajados listos ya bien bueno pues espero que os haya gustado y sobre todo lo que espero es que lo practiquéis y que lo disfrutéis ¿de acuerdo? hasta el próximo programa muchas gracias vamos a ver Gracias por ver el video.